Soy celeste, soy celeste, soy En la pista de aterrizaje, en el aeropuerto de Sauce Viejo, así se llama el chiquitito pero coqueto aeropuerto de Santa Fe Suben los compañeros al Viorna, saludos a Romano con la bolsita de Stadium, Stadium Calzados en todos tus pasos Hay mucha alegría, vamos en el avión de Argentina, ahí tiene la bandera, el avión de la Argentina que transportaba a la selección local Hasta acá está esta ciudad, ahora nos lleva a nosotros con los asientitos un poco pegoteados Y ahí viene el flecha bus celeste que va a transportar a los jugadores, derechito para el avión, no hay trámite para ello Nos están echando, nos están echando, no podemos apretar la cámara, vení, vení Vamos a ir hasta el último momento, hasta que se pueda Ahí nos están haciendo señas, no muy gentilmente, no muy amablemente Tengo la Clip Extreme, ¿cómo está esta? Divina He cargado jugadores acá, ahora que se nos lesionan todos, Victorino Acá yo tengo más, aguantamos Miran dónde estamos, Marcel, abajo del Viorna, en la rueda Vale Acá, más por el costado, es director de cámara aparte de mi tico Estudió en la EQ Ah, mirá, nunca había visto esto, es una camioneta control de equipaje móvil Ahí estaba bajando la delegación, primero el cuerpo técnico Yo con un, hola, me quedo contento, ¿no? Profe, ¿cómo anda la cosa? Va más arriba Ahí, maestro, maestro, ¿cómo anda? Va más arriba, felicitaciones Tenso Vamos a Uruguay, ya sacamos tres horas Vamos a estar con el Dr. Pan Vamos a sacar la seriedad de 100, el presidente de la delegación Mario Rebollo, arriba, Mario Como andón, Rafita Y ahí baja el Cacha, le va a los ríos Arriba Cacha, ¿eh? ¿Cómo andamos? No, 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 no Pelos mojados, digo, por favor Que se sonríe, ¿cómo andamos? ¿Vos? Bien, espectacular ¿Estás tranquilo? Sí, ¿y vos? Sí Ah, ¿eh? Contén Guarda atrás Que le pegó, ayer le pegó a todo lo que se movía Los auriculares de chiquito, de mulera Que le dan las manos para cargar todo eso Después de lo que atajó ayer Vamos, Nando Conectado al Seba Coate Que se entraba apretadita en el avión Porque es chiquito la joya Como esta joya Sonriendo con su palm La guita que tiene en las orejas y en la mano Martín Silva, mate el mano Arriba Martín Mirá el Tata Tata, ¿cómo estás la bola? Mejor Mejor Igual lo que tenés tampoco es No es una cosa ¿Trajiste yerba? Sí, sí Te voy ya Ah, porque joya no trajo Te voy ya No, yo te pido a vos Cauterucho que se les caen las cosas Cocinero en las ediciones ¿Jodés con todo, negro? Salud Arroba Aldo Cauterucho Es el Twitter Arroba Arroba es el Cauterucho Es el Twitter El mono, mira, que allá me regaló la camiseta Estoy emocionado Mejor favorito Arriba mono, eh Capitán, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Con un pegotín de San Pablo en el termo Paz o no Nos manda en cana Siempre mandando en cana Nunca facilitando el laburo Se te va de la mano, mire Se te va de la mano, mire Qué sorete que es ¿Cómo te va? ¿Godín? ¿Godín, no? Cotelo, Cotelo ¿Tú jugás? ¿Jugás? ¿No has jugado, Tony? ¿Pero son periodistas? Periodistas, muy serios ¿Qué notas? Juanito Pereira Que queda reclamando otra grapamiel ¿Palmarte está la grapamiel? La de suyo, Palmarte La está esperando todavía Así que le mandamos un aviso Pelado, ¿cómo va? ¿Está la grapamiel ruso? ¿Está la grapamiel ruso? ¿Qué tal, Abreu? ¿Cómo le va? ¿Muy bien? Ya estamos metidos Ah, ya está metido en el partido Lo veo desabrigado, Abreu Me preocupa que le agarre frío en el pechito No, la pasequita viene acardonada Desde varios días que no ve Agua no, ¿no? ¿Franco Bañato no? Sí, carly, ahí ¿Qué tal, Gargano? ¿Cómo le va? Ya está, señor Ya está Ya está, me dice Silvano Ya está Meté la fría Meté la fría Después se me ando Dice, dale No me cago nada Mirá cómo tenía Mirá cómo tenía ¿Sigue grabando o sigue? No, no estamos grabando Te juro que no Ahí pasa Fue la impresora, bebé La cuña Ahí estaba a todos lados Estaba acá, bebé Paral ¿Dónde vamos? Vivimos las otras ahora Al avión celeste Secretario, jefe, presidente de prensa Matías Faral Adelante nuestro Todo junto Cada vez mejor, ¿no? Gracias, ref Yo te voy ascendiendo A medida que vamos pasando de fase Salimos campeones Creo que sos presidente del Uruguay No, no, no Para tanto, no ¿En ese laburo? Por ahora no En esto ya estamos bien Sí, sí, acá Es carita cansado, Matías Venía durmiendo en el hombre Me despertaron acá Gracias a los muchachos Piñazo, seguramente No, no, no Un toquecito No, no, no Se ríe o se ríe, salí, botón Yo lo traje mate hoy ¿Cómo hacemos? Jodete entonces Cuando yo tenga que compartir Apague, apague Le estás complicando el laburo al hombre Le estás complicando el laburo al hombre A vos tú estás a laburar, ¿no? Él también está laburando Entonces vamos a respetar el laburo Vamos a respetar el laburo de la gente ¿Está? Al señor Zuluá lo respeto Por respetar el laburo de él Yo respeto el laburo del señor Zuluá Bien chiquito Muchas gracias señor Jotelo Usted es un caballero Muchas gracias La verdad que no Alguna cumbia tengo, sí Música clásica, eso nunca No, imposible 400 giga cumbia Cumbia y por neta 80, 80 tiene, un poco ¿Sí? ¿Sí? ¿Mate? Yo no tengo Cuidado, cuidado que está el Rafa ahí Están concentrándonos muchachos Hace como 15 días que no ven ¿Estás haciendo que trabaja? Estoy laburando Estás cagadito 9000 y pico Estás comiendo Termina la Copa América Y estás abajo ¿Cómo? Y la fecha Vos convivás con el mate hoy Después te regalo otra cosa ¿Vos vas a hacer una campera? Jaime, está lleno Me diste tallela ya ¿Pasás mangueando, viste? Yo paso mangue Qué sorete Que yo nunca mangueo Sos un sorete El cebolla y el mono Están jugando al truco Y yo le estoy pasando la seña Al cebolla De lo que tiene el mono Igual venimos perdiendo El mono está derecho Tuvo dos hijos Hace como Tres meses Que no ve la mujer Está ligando Es una cosa de loco Vos sigues el cebolla 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 Vos sigues el cebolla